¿Cuál es tu número completo? Soy Alejandra Moctezuma Rodríguez. Oye, que nos platicaras un poco de tu opinión sobre este nuevo cuartel que van a tener aquí en Zamora. Pues a mí me parece maravilloso esta inversión que está haciendo el ingeniero Silvano Arioles por el municipio aquí de Zamora y bueno, que va a abarcar otros municipios aquí de la región. Entonces es muy bueno para nosotros porque va a aumentar nuestra seguridad para todos los zamoranos porque hace bastante falta estar tranquilos porque hay muchos, muchos homicidios y creemos que nuestro municipio se lo merece estar en paz y en tranquilidad junto con cada uno de nosotros y con nuestras familias. ¿Le agradecerías esta iniciativa? Claro que sí, se le agradece de todo corazón que haya volteado a ver aquí al municipio de Zamora que nos haya tomado en cuenta para hacer esta inversión porque nos va a ayudar no solo en seguridad, en tener mejor infraestructura, sino también va a generar mayores empleos y obviamente con policías mejor preparados y como acaba de decir él, con mejores sueldos que eso nos va a motivar a hacer mejor su trabajo. Muchas gracias. Gracias. 5W Redactor, Revista Digital Informativa ¡Gracias! 10W Redactor, Revista Digital Informativa Gracias.